Primero felicitar a Nacho, que no sé si termina de ganar la carrera o termina un entrenamiento porque todavía no, me parece que no cayó. Así que bueno, felicitarlo a él, a su grupo de equipo, a Machete Esteban porque logró la victoria y bueno, en el caso mío, personal, largando sexto, me encuentro en la curva número 2 con el toque de Bonelli con Altuna, que eso me dejó cuarto y de ahí en más, era difícil de provocar el sobrepaso, ¿no? Bueno, quizá en algunos lugares estaba mejor que Mauro, pero bueno, decidí cuidar el freno y bueno, nos encontramos con el quedo de Gastón, una pena, porque bueno, sabemos lo que es perder una carrera faltando media vuelta y creo que cualquiera de los dos era merecedor de eso. Muy contento, muy contento porque hace mucho tiempo que no estaba acá, trabajé mucho para volver al podio, me caí 150 veces, me contaron hasta 10 y me volví a levantar y bueno, ahí pude estar festejando eso, que nunca desistí, que nunca dejé de soñar con volver a ocupar el lugar que alguna vez tuve. La verdad que estoy súper contento, después de tanto tiempo de estar corriendo en la categoría, al fin llegó la victoria. Fueron muchas vueltas arriba al auto, muchos kilómetros recorridos, que bueno, al fin llegó. La verdad que estoy muy emocionado, se los doy con mi familia, a lo que llegó el equipo. La verdad que no sé mucho para hablar, pero bueno, gracias a todos.